Pocos episodios de la historia de España reúnen al mismo tiempo intriga política, homosexualidad y casos de corrupción. Hoy día y en tan solo unos minutos te intentaremos resumir un poco de la historia de Paquita Natillas, el rey homosexual de España que no podía orinar de pie. Sin más preámbulos comencemos. Cuando a Isabel II le comunicaron que su futuro marido iba a ser su primo el infante Francisco de Asís, un joven de voz un tanto femenina y andares flexibles, la reina se echó a llorar desconsoladamente, gritando, no, con Paquita no. Pero lamentablemente para ella, la jovencísima Isabel dio su brazo a torcer ante la presión de su madre. Los dos jóvenes eran primos carnales por partida doble. El padre de Francisco de Asís, Francisco de Paula de Borbón, era hermano del padre de ella, el rey Fernando VII, mientras que su madre, Luisa Carlota de Borbón II Sicilias, era hermana de la madre de Isabel II, María Cristina de Borbón II Sicilias. Si el joven matrimonio hubiera engendrado hijos, sus cuatro primeros apellidos habrían sido el mismo, Borbón. El rey francés consiguió la celebración de dos matrimonios, el de Isabel II con Francisco de Asís y el de su hijo, el duque de Montpensier, con la hermana pequeña de la reina española, llamada María Luisa, estos últimos famosos por residir durante décadas en el sevillano palacio de Santelmo. La jugada era clara, desde Francia se pensó que el hijo del monarca acabaría destronando a Isabel II, cuyo marido sería incapaz de aportar hijos legítimos a la corona. Pero, cuando el nombre del futuro esposo llegó a los jóvenes oídos de Isabel II, fueron numerosas las frases de la reina que pasarían notablemente a la historia, como aquella que sentenciaba, con la Paquita no, con Paqui no. O la expresada en la propia noche de bodas, que podía esperar de un hombre que llevaba más encajes que yo. Esos comentarios alimentaron las habladurías del pueblo, que le dedicaba constantemente al rey panfletos y gacetas con ilustraciones y versos satíricos que solían decir, Paco Natillas es de pasta y flora, y mea de clillas como una señora, más o menos lo mismo que hacen hoy los programas de Chimentos. Lo que no estimaron desde Francia es que pronto la reina compensaría sus necesidades amatorias con un interminable catálogo de amantes, a la larga padres de sus doce hijos, reconocidos todos ellos por el rey Francisco, previo pago de importantes sumas de dinero por parte de Isabel II. La lista de amantes fue muy larga, aunque se destacan dos nombres, el apuesto capitán José María Ruiz de Arana, padre de la infanta Isabel, y Enrique Puigmoltó, un joven y arrogante militar del Cuerpo de Ingenieros, padre secreto de Alfonso XII. Muchos historiadores piensan que el matrimonio entre Isabel II y Francisco nunca llegó a consumarse. Según llegó a conocerse, Paquita estaba enamorado del aristócrata Antonio Ramos Meneses y por las noches se escapaba de palacio para reunirse con él y ejecutar sus más íntimos deseos. Era su amigo, su amante y el confesor de sus alegrías y sus penas, además de la única pareja verdaderamente estable que se le conoció en la vida. Tras 22 años de reinado con Isabel II, en septiembre de 1868, la monarquía borbónica llegó a su primer fin en España tras la Revolución Gloriosa. El matrimonio saldría de España camino del exilio real, pero los esposos ya vivirían separados en Francia, Isabel en su mansión parisina, mientras Francisco y sus perritos, que llevaban el nombre de los amantes de la reina, con su novio Antonio Ramos en un nuevo y lujoso nido de amor. Pero para no quedarnos tan solo con una sola versión, hoy en día muchos autores contemporáneos entienden que la reina era el foco de todas esas críticas machistas porque desarrolló su reinado en medio de un clima político muy tenso que acabó llegando a su punto de explosión con la Revolución Gloriosa. De ahí que sus detractores la bautizaran como la ninfómana e intentasen ridiculizarla y menoscabar su credibilidad retratándola manteniendo sexo con distintos hombres y hasta con burros. ¿Tú, qué opinas? Comparte tu comentario. Así llegamos al final de este apasionante relato y como sabemos que te encantan estas controvertidas historias te invitamos a conocer la historia de Mesalina la emperatriz ninfómana que se acostó con 200 hombres en un solo día.